Bien, lo veníamos adelantando al principio del programa como uno de los principales títulos, los apagones en el Reino Unido, una situación que podría hacerse realidad de cara al invierno y un tema que se vincula directamente con la crisis energética. Todavía no se sabe bien cómo serían los cortes eléctricos, ni concretamente cómo se llevarían adelante, pero sí se están trabajando en tres escenarios, tres posibilidades. La primera posibilidad sería que los cortes serían de tres horas por día, tres veces por semana. Es un plano hipotético. La segunda posibilidad es que los apagones se duplicaran de la primera cuenta, siendo seis veces por semana. Y el tercer punto, el tercer nivel, contempla nueve interrupciones de tres horas, lo que significa que los hogares del Reino Unido se quedarían 27 horas a la semana sin electricidad. Todo esto no se definió todavía, pero en caso de que se concrete, sí o sí sería de alguna de estas tres maneras. Estos cortes serían alternos en función de los centros de electricidad, o sea, el país nunca se va a quedar en su totalidad a oscuras, y se van a dividir en diferentes franjas horarias y en diferentes días de la semana entre los hogares. Pero de cara al invierno y en el medio de la crisis energética que afronta ahora Europa, el Reino Unido podría sufrir próximos cortes de electricidad en la nueva temporada, en este invierno 2022.